¡Hola! Muy bien a todos, soy Ineper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión no os pude traer el vídeo de esta noche porque estaba demasiado cansado y me fui a dormir antes de que hubiera el reset de la Guild Wars. Y a lo largo del día, entre pitos y flautas, entre algún descansito que he encontrado por ahí en el trabajo y antes de ir a trabajar, pues he farmeado unos poquitos honores. Quisiera haber farmeado muchos más, sobre todo porque tiene pinta de que vamos a perder y en el tierra, si consigues 90 millones, siendo el perdedor te llevas 10 bucks extra. Voy a intentar conseguirlas pero no veo yo que sea fácil lograrlo. Aún así, pues os voy a mostrar que son el NM100 y el NM150. Estoy utilizando la misma parte para los dos, así que creo que lo más óptimo es mostraros lo que hago en el NM150, ya que es más complicado y tiene alguna dificultad añadida. Entonces, vamos a ir directamente al NM150. ¿Qué estoy usando aquí? Eso es lo importante. He cambiado unas poquitas cosas. He cambiado la clase y he cambiado también un personaje. Voy a ir con doble Agni porque esta pega durísimo. Y veis que llevo aquí a Luffy. ¿Por qué llevo a Luffy? Pues para cargar cuanto más rápido posible a este señor. Aparte, Luffy me da igual que él reciba daños porque los 10 primeros turnos, incluido el décimo, es inmortal. No puede morir por los efectos de las habilidades que te ponga el rival y da igual que tenga un punto de vida. No hace falta curarle. Entonces, así dedico más mis recursos a todos los demás y puedo repartirlo un poquito mejor. Y veis que voy con vikingo, aunque llevo la skin esta de colegiala. ¿Por qué voy con vikingo? Porque tengo mucha capacidad de hacer muchísimos ogis con la protagonista y eso me ayuda mucho a alcanzar mucho daño. Todo eso va añadido con Mikael que va a hacer más daño todavía. Y voy con el arma de Percival. Porque el arma este, cuando tú haces el ataque cargado, le metes una carga de lo mismo que mete Luffy y de lo que aprovecha Percival. Ahí vamos a alcanzar muchísimo daño alrededor de estas cosas. Y llevo Clarity porque mete muchos debuffos muy molestos. Hay alguno que sí que prefiero tirarlo con Clarity, otro tiro de los ítems que conseguimos en las cajas. Como tenía que conseguir dagas del Eternal de la daga, pues mira, ya de paso estoy abriendo unas poquitas cajas para eso y ya tengo los recursos para poder hacer esta Guild Wars en este sentido. Ya veréis de que esto pega una manita aburrada. Y una cosa muy importante que he detectado es llevar al Evoker. El Evoker de Sol, recordad la pasiva que tiene. La pasiva que tiene él por estar en la parte de atrás es de que cuando tú recibes un debuffo que te hace daño por tiempo, él te lo quita. Aquí lo podemos ver. Cuando está de Subali, mejora las habilidades curativas de todos los aliados y quita un debuffo de los aliados que reciban daño por turno. Hay uno de los debuffos que mete este boss, que es uno de los más dolorosos, que es el Zarpazo. El Zarpazo lo que hace es que todos los turnos te pega un daño brutal y es un daño que pasa las estadísticas defensivas. Entonces, recibiríamos el primer tick de ese debuffo y nos lo quita el otro por estar aquí en la backlane a Lanan. Entonces, vamos directamente con todo. No debería morirme nadie porque primero voy a tirar curaciones. Y recordad que tenéis dos pociones azules por tirar un emote. Así que vamos allá. Voy un poquito acelerado y no me gusta tener que mostrarlo en Strike Time porque no se ve al 100% de cómo lo he podido hacer hasta ahora. Pero básicamente sería en turno 1 le metería la skill 1 aquí a la protagonista. Haría skill 1, skill 2. Skill 1, skill 2. Aquí Luffy pulsaría todo. Y de este me lo guardo porque es importante guardarse la skill 2 para este trigger de aquí. El trigger del 50% hace muchísimo daño y el skill 2 de este señorito evita el daño. Entonces, primer turno. Vamos a tirar el emis a la emis porque podemos. De aquí nada. De Luffy vamos a tirar estas dos habilidades porque esta le pone 100% de barra y esta la resetea a la cerogi. Así que no hay problema en ello. Y como dije, de este no vamos a hacer nada. Tiramos esto porque es un buffo que, aunque tengamos la vida máxima y no lo aplica a ningún buffo ahora mismo, cuando me pegue va a empezar a aprovecharse. Y así ya gasto de este turno este buffo. Pegamos. Esto normalmente lo haría con el reset de reloj, pero os lo quiero mostrar poquito a poco. Yo haciéndolo a un ritmo decente lo he llegado a hacer en 7 minutos y en 10 turnos. Básicamente, porque al turno 11 sí que puede morir Luffy, pero hasta ese momento él pega todo lo que quieres. Y el daño está bastante bien repartido. Mikael es la que menos daño aporta a toda la party, pero lo bueno es que ella me quita buffos. Y eso se nota bastante en este tipo de boss. Vale, pulsamos esta de aquí para que ahora todos ganen daño, porque algunos van a pegar autoataques y eso se va a notar. Esta, doble ogui a la prota. Así, ya le hemos metido 4 cargas. Y se va a notar. ¿Por qué? Ahora Luffy, pulsa esto. Ya tenemos 5 cargas. Y con 5 cargas, esta habilidad hace el doble de la habilidad, por lo que mete más cargas todavía. Aquí ya va a hacer un ogui, pero vamos a meter en el sitio ese. Pulsamos esta habilidad también, porque vamos a hacer también daño autoataques de otro tipo. Y aquí, que es lo más que tenía que hacer. Este ogui, el daño que me aporte no me importa mucho. Sí, sí, tal cual. Ahí, pegamos con todo. Voy a hacerle reset, porque ya os digo. Mirad, este de buffo es recomendable que os lo quitéis. Porque es un de buffo a la defensa. Y ya os digo que pega muy fuerte. Fijaros todo el daño que me ha pegado con ese trigger sin tener el de buffo a la defensa. Así que, nos quitamos el este. Y nos pegamos la primera de las curas que vamos a pegarnos. Esto es para ir a lo 100% lo más seguro posible. También podéis hacer otra cosa, que es cambiar a Luffy y Percival de posición. Así, Percival aprovecharía el sol cuando lo tiremos. Ahora mismo, como él va a hacer ogui, no hace falta. Y tiramos estas de Luffy, porque son gratis, básicamente. Y activamos esta habilidad. Esta habilidad lo que hace es que los próximos 3 turnos, incluyendo este, vamos a tener 100% de barra con el protagonista. Y, creas que no se nota. Ahora tenemos asegurado oguis todos los turnos, prácticamente. Ya está cayendo un poquito su vida. Y esto es luchar, básicamente, con que cada vez que os pegue, os va a quitar la mitad de la vida. Yo tengo un 42.000 de vida. Veis, ahora no me ha hecho prácticamente nada. Pero sí ha hecho daño para quitarme el buffillo ese que tienen. Y ahora sería buen momento para tirar a Percival, creo yo. Sí, porque es el último turno en el que tengo el buffo de Mikael y quiero aprovecharlo. Entonces, tiramos aquí a Sol. Y tiramos la habilidad de Percival. Y si quedo muy cerca de esto, pues a lo mejor tiro a la habilidad 2. La podéis tirar tanto en el 50% como en este, el 25%, porque este pega muy duro. Y voy a pasar de aquí, así que voy a pulsarlo. Estos dos triggers son los que más pegan. Este de aquí y este de aquí. Así que decidir cuál queréis evitar comeros el daño y pa'lante. Este va a ser el turno en el que más daño puedo hacer. Porque estoy haciendo doble Oggi, Sol y activar la tercera habilidad de Percival. Que eso es lo más tocho de todos. La tercera habilidad de Percival se nota una maldita burrada. Hay otras formas de hacer mucho daño en poco tiempo. Que sería con Killin, tener a Zeta, tener a la Eternal. También se aprovecha mucho en este boss. Pero yo diría que lo más aprovechable, sin lugar a dudas, sería el Vira y Satir. Vira, bueno, si tenéis a Medusa, también tenéis una composición bastante buena. Pero Medusa Satir es ahora mismo de lo mejor que hay. Si queréis más defensa tenéis a Atenea. Y hay un personaje que os digo. Vira de San Valentín es un personaje de fuego del 2019. Si no me equivoco, 2019. Que pega relativamente bien. Y lo importante es que evita los triggers. Le impide al boss usar los triggers. Y también evita que pueda autoatacar. Así que con una habilidad te quita los triggers. Y con la otra habilidad te quitas autoataques. Y te estás librando de muchísimo daño en poco tiempo. Ahora vemos que se ha puesto 3 buffos. Y el importante de quitar es este de aquí. Entonces voy a tirar a Beelzebú. Como Beelzebú le quito 3 buffos. Así que me puedo ahorrar la habilidad esta de Mikael. Que la gastaré más adelante. Y vamos a hacer otro turno. A veces Luffy le da por pegar doble habilidad. Y se nota muchísimo ese pequeño... Tiene un LMP especial. El que tiene la estrellita violeta. Es de que hay una muy pequeña posibilidad de que pase eso. Fijaros todo el daño que ha hecho. Que me los ha dejado tibitando. ¡Uf! Curaciones. Ya os digo. Este boss pega una maldita burrada. Y ahora una curación general. Recordad que las curaciones van por porcentajes. Es un porcentaje de la vida máxima. Así que yo recomiendo empezar con la verde. Y después ya le pegáis una cura a todo el mundo. Se ha puesto este buffo. Que es una maldita molestia que flipas. Porque si no se lo quitas. Prácticamente no le haces daño. El buffo blanco. Así que aquí es donde va a entrar Mikael. Mikael entra. Y vamos a tener Ogi aquí. Y Ogi aquí. Por lo tanto ese otro buffo. Al final del turno va a desaparecer. Tiramos este otro. Porque me ha quitado los buffos. Así tengo un pequeño buffo de ataque. Que no tiene la vida completa. Entonces un poquito más de daño que tengo. No está mal. Y debería haber tirado el Miserable Mist. Pero me he olvidado. Y ahora viene el trigger fuerte. Ya os digo. Ese no ha sido el trigger fuerte. Ese ha pegado muy fuerte a dos combatientes. Y aquel ha pegado a todos. Pero este en teoría es el que más pega. A veces pega una cantidad fija a todo el mundo. Otras veces no. Es una cosa rara. Pero fijaros. Autoataques de 10.000 cada uno. Es una maldita burrada. Ahora voy a tirar el Miserable Mist. No tengo ningún debufo. De defensa. Tiramos aquí a Bajamud. Para ganar daño. Luffy va a hacer esto. A ver si tengo suerte. Y se podría llegar a pegar el Ogi. Total. Una cura para estar a full de vida. Para aguantar este trigger. Y a ver si me pega muy duro. O es de esas pocas veces en las que a veces no pega más allá de 10.000. Lo bueno de Percival es que una vez tiene... Bueno. Uf. 20.000. Y este es lo de la garra. ¿Veis? Me han puesto la garra. He recibido el daño. Y después se ha quitado. Porque tengo a Alana en la backlink. Y eso es lo importante. Tengo otra vez el debufo de defensa. Así que me lo voy a quitar. Ponemos el debufo este de aquí. Y aquí pues voy a tirar una cura más por si acaso. La pena es de que no la hayan pegado a Luffy. Porque Luffy es el que no me importa que sufra daño. Porque no puede morir hasta que este número sea 11. Cuando este número de aquí arriba es 11. Entonces sí que puede morir Luffy. Hasta entonces le da igual todo. Tiramos esta habilidad. Y es posible que con esto ya ganemos. Así que no voy a tirar ni Zeus ni nada. Sí, ya deberíamos ganar. Porque Luffy ahora pega un 2%. Si no me equivoco. Y este pega un 2% también. Es un boss muy duro. El del 150. Y ya veis. Tiene muchas tejemanejes. Tiene el tema de que te baja la defensa. Sus autoataques son brutales. De 9000 de daño cada uno. Se pone buffos defensivos a punta pala. Se pone buffos ofensivos detrás de buffos que no te importan tanto. Aunque si tiene el buffo ese sí que te importa. Porque el triple ataque cuando tiene ese buffo te puede destruir todo el equipo instantáneo. Entonces es un enemigo bastante complicado. He visto japoneses que lo están haciendo en 3 minutos. Yo no. Aquí comentando. Creo que lo he hecho en 9 minutos o algo así. 8 minutos y medio. No está mal el tiempo. Sin comentar y saltando todo. Pues seguramente podría bajar hasta 7 o 6 y medio. Pero claro. Satir. Medusa. Y ya. Así como extra. Si no tenéis esas composiciones y tal. O no queréis ir con lo que tengo yo. Que es más centrado en la ofensividad que la defensividad. Puedes ir con Athena. Puedes ir con Vira. Entonces. Hay diferentes composiciones. Hay muchas opciones. Pero está muy complicado. Este boss es muy complicado. Si queréis hacer velocidad. Os recomendaría que hicierais el NM100. Porque tiene un trigger menos. Sus ataques pegan menos. Se ponen menos buffos. Los de buffos son los mismos. Eso sí. Pero se ponen menos buffos. Los triggers están más separados. Y tiene la mitad de vida. Así que. El NM100. Se puede hacer fácilmente. En 1 minuto o 2 minutos. El otro se hace más. ¿Qué pasa? Por la misma cantidad de carnes. Os están dando muchísimo más honores. La diferencia es bastante abismal. Con este creo que eran 2 millones y medio. Y con este son casi 5 millones. Entonces. Por la misma cantidad de carnes. Que son 20. Para activar el NM100 y el NM150. Estáis ganando el doble. Así que si estáis un poquito cortitos de carnes. Es la mejor opción. Tirar por este. Lo único que os va a gastar bastante más tiempo. A ver. Es tiempo por honores. Básicamente. A ver la velocidad que tengáis vosotros con vuestro equipo. Y que os compensa más. Y nada. Yo os dejo ya por aquí. Voy a intentar seguir remando con mi equipo. A ver si llego a los 90 millones. Antes de que cumpla la hora. Que ya son y 22. Y quedan eso. Hasta en punto. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver. Porque esto se subirá. Seguramente cuando haya terminado el intento de hoy. Y quería mostrarlo hoy. Pero. No me da la vida. No me da la vida. Tengo muy poco tiempo. Necesito más minutos en el día. Adiós.